Bueno, pues, si es por ayudarla, yo sé algo que te puede interesar. ¿Por qué, mi amor? Perdóname, mi amor. Perdóname. Por perder lo que nos dejaste. Pero no fue mi culpa. ¿O sí? Tal vez. Pero, ¿qué hacía? ¿Qué hacía con la gente que llegaba con sus hijos? Con hambre. Me acordaba tanto de nosotros. En la guerra. Perdóname, Carmen. ¿Qué se le ofrece? Pues, hablar con usted. No quiero nada que ver con Emilio Gallardo. Doña Samia. Yo solamente le pido que me deje hablar con usted. ¿Para qué? ¿Para burlarse? No, pues, ¿cómo cree que me voy a burlar? Lo mandó su patrón. Señora, no. Yo estoy aquí porque quiero hablar con usted de algunas cosas que pueden ser importantes. Pero volando a usted, mire, por esta que jamás lo haría. Hay momentos, señora, en que uno se arrepiente de cosas que hace y uno tiene su corazoncito, ¿no? Y entonces yo vine para acá, pues, para decir algunas cosas porque no es justo lo que le quieren hacer, señora. Y yo de una vez quiero decirle, pues, algunas verdades sobre mi patrón. Sobre mi drogada. No, no pude arreglarme con la turca. Así que necesito que todos los papeles del desalojo estén aquí. Quiero que todo sea perfectamente legal, abogado. ¿Cuándo están listos los papeles? Bueno, está bien. Adiós. Emilio. ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo a Samia? Por favor, váyase. Por caridad. Precisamente por eso estoy aquí, señora. Por caridad. Porque, ¿sabe qué, mire? Ya estuvo bueno. Ya no me gusta lo que Emilio quiera hacerle a usted, señora. Le quieren hacer mucho daño. Y entonces hay momentos en que uno dice, pues, o sea, no te pases de la raya, Nicano, porque ya es demasiado. Y por eso estoy aquí, señora, porque quiero decirle cosas bien importantes sobre mi patrón. ¿Qué quiere decirme? Pues, mire, señora. La mera verdad es que yo sé que Manuel Camposano no mató a su marido a usted. Entonces, ¿quién lo mató? Pues, que Dios me hagan confesado con lo que voy a decir, pero... Pero yo sí sé quién, quién mató a su... a su marido. Dígamelo. Señora. Pues, ahí le va. Por favor, dígame quién. El que ordenó que mataran a don Cámara. Fue en mi lugar y arco. Mi patrón, señora.